... Llegamos a donde decidimos llegar a Palacio Nacional, estamos aquí y con una única finalidad y un solo propósito, una sola mente, una sola idea, una sola necesidad y una sola exigencia del pueblo huirárica, de la comunidad de San Sebastián, Teponahuatlán y Tuxpan de Bolaños. Emprendimos nuestra caravana el día 25 de abril, exactamente cumplimos un mes el día 25 de mayo, hoy estamos a 27, pues ya llevamos 2, 33, 32 días caminando para llegar a Palacio Nacional. Sí nos motiva pues de una forma más impotente el no poder ver la puerta abierta de Palacio Nacional, pero confiamos y le pedimos al señor presidente de México que el día lunes, el día lunes nos pueda recibir, es lo único que nosotros podemos pedirle, porque es una sola exigencia la restitución de nuestras tierras, que son más de 10,500 hectáreas en los poblados de Puente de Camotlán y Guajimico. Sería lo único que estamos pidiendo, de no ser así, estaremos pidiendo más contingente de nuestro pueblo huirárica. En la comunidad huirárica de San Sebastián, Teponahuatlán, entre chicos y grandes, estamos llegando a los 20,000. Estaremos convocando a todos para que nos acompañen en esta lucha, hasta que nuestro jefe de la nación nos pueda recibir, nos pueda atender y pueda dar indicaciones claras de cómo se nos va a resolver nuestro conflicto agrario.